Hola gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo tranca? Bueno, como dijimos en historia, vamos a hacer un video respondiendo... El video consistía en las 50 preguntas que nos quieran hacer. Para que nos conozcan un poquito más. Estábamos viendo que iba a quedar muy largo y decidimos hacer 22... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es decir, ya te vas, Martín. Así que bueno, nada, vamos a hacer las 22 que elegimos y de última, si está bueno y les gusta, hacemos otro segundo video, de última, si quedaron cosas por preguntar, nos preguntan abajo y hacemos más adelante otro video. Así que bueno, acá tenemos una pipi. Vení, vení, vení. Saludar, saludar, vení. Así la gente te quiere. Bueno. Pregunta número uno. ¿Cómo se conocieron? Alfre. Nos conocimos porque nosotros íbamos al mismo gimnasio. El primer recuerdo que tengo es en el patio, haciendo abdominales. Vos a hablar... Nah, te vas a poner a cortar ahora el pastor acá. Yo no me acuerdo de esa. Yo me acuerdo que estábamos hablando de... ¿Para ella pusiste? Sí, estábamos hablando del tema de las infidelidades, de las minas, de los chabones, y bueno, estábamos hablando con Agus, y estábamos en el patio y vos le estábamos... Vos creo que disociabas, no me acuerdo de un qué, pero disociabas con él de algo. No, después nada. Yo me acuerdo de una tuya, hablando también con un chico que iba al gimnasio, yo estaba haciendo un ejercicio y de ustedes estaban hablando y vos le estabas contando cuando sacaste el coso en el canal del programa, el fierro ese, ¿cómo se llama? Ah, el lingote. El lingote, sí. Me acuerdo de ese, ese tengo registrado atentado, pero sí, bueno, básicamente nos conocimos en el gimnasio, entrenando. ¿Quién te hizo de gimnasia? Mis viejos. Bueno, yo también, el primer recuerdo que tengo es de venir allá enfrente a las tribunas y nada, son los primeros recuerdos, pero ya de chiquito, o sea, tengo fotos del esposo, ¿cómo llamo? No, la incubadora o el... El incubador. No, pero no, lo después de la incubadora, la cuna. La incubadora, la incubadora. Me sacaban fotos de la incubadora, tenía el codón todavía. Tenía una bandera ahí, un tirante, un tirante, desde la cuna ahí con la casaca del lobo. No, después toda mi vida fui al corralito, allá al, no al corralito, arriba del corralito, cuando era chico, con mi familia y después, pero siempre de chiquito, ya era socio, al minuto y así. A mí me hizo hincha de gimnasia mi viejo, toda mi... parte de mi familia paterna, enfermo de gimnasia porque toda la vida, y básicamente mi viejo fue el primero que me trajo acá a la cancha y siempre en el mismo lugar, ahí en el medio, atrás del arco, en el alambrado, íbamos mucho. Pero sí, básicamente de gimnasia es eso, es familia. Juntábamos todos los domingos, nos juntábamos con la familia a ver los partidos de gimnasia y partidos del pool argentino, ¿no? Hermoso, hermoso sentimiento eso, así que... son cosas que te las llevaba adentro. Es hermoso. Pero sí, mi viejo. Por eso lo bueno también de los videos es dejar grabado eso para el día de mañana. Es que el propósito nuestro es ese, para el día de mañana verlo, no sé, acá unos años y decir loco, mirá lo que hicimos y que queda como el recuerdo ahí plasmado en el video. O el día que tengamos hijos, mostrarle, mirá, mirá como... No, 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 que era el recuerdo. Ah, no quería tener hijos. ¿Qué preferís, que te sean infiel o ser infiel? Pará, pará, me lo he notado. No, yo prefiero... ¿Ser infiel o que te sean infiel? Bueno, esa viva es la que hacíamos nosotros en la 22. Sí, la de 22 con. Eh... Para mí es fácil de responder. Sí, vamos a decir lo mismo, estoy seguro. Ahora prendiendo unas motos de aquel lado, va, dejando... Ahora viene una tira corta acá para el palco a ver si entran las motos, eh. Sí, sí, se va a escuchar. Sí, sí, se va a escuchar. Ah, se va a escuchar. Me han cortado un árbol adentro. ¿Por qué me tiraron un árbol para cortarlo adentro de la cancha, amigo? O sea, no hay árboles en la cancha. ¿Verdad? Alredado. No, es que decíamos que para mí vamos a responder la misma. Sí. Prefiero que me sean infiel que ser infiel. Sí, sí, sí. O sea, porque si te son infiel, es como que la otra persona se caga sola. Vos, como persona, vas a poder volver a estar con alguien y ser fiel. Hay ese sentimiento por ahí de culpa, ¿viste? Y después, claro, si vos sois infiel, vas a tener culpa y vas a pasarla como dolor. Sí. Hay gente que no... Creo que la mayoría coincide en esa respuesta. No sé. No sé. No sé si coincide. Algunos son infieles, amigos. ¿Vos pipón que decís? Yo creo que habla mucho de las personas eso. Es como que... Si a vos te son... Si a vos te son infiel, habla más de la otra persona que de uno mismo. Estarías prefiriendo como nosotros. Claro. Sí, sí. Esa era la pregunta. Ah... Bueno. Que no sean infiel antes de que sean infiel nosotros. Hay que ser buena persona siempre. Hay que ser buena persona siempre. No sé. Ahora pasa un avión por acá. Dale. Llego. Pero me la está complicando. Póngale lejos que está re complicado. La otra. ¿Cuándo fue la última vez que mintieron? La respuesta anterior. No, no. Lo habíamos dicho en jodas. Lo habíamos dicho en jodas. Estaba preparada. Estaba preparada. La última vez que mintieron. Yo sinceramente... Mentira, mentira que vos decís. Es una mentira grosa. Porque después de tener las mentiras piadosidas. ¿Viste? Si estoy yendo y todavía no salí de tu casa. Claro. Eso no es una mentira. Pero... La última mentira que me acuerdo. Que hice. Fue cuando... Cuando chocamos en... Yendo a Mar del Plata. Que yo a mi vieja no le dije nada. Yo a mi vieja le había dicho que se rompió el auto. Que sobrecalentó y explotó el motor, digamos. O sea que no... Que fundió. Y que teníamos que esperar que nos vayan a buscar. Pero no le dije que volcamos. Casi nos morimos. Que en realidad es una ocultación de la verdad, pero... Pero es una mentira. Es una mentira, si. Básicamente estás mintiendo. Es una ocultación de la verdad. Es una mentira. No, pero vamos a ocultar y no decir nada. Es decir, llegamos bien. Bueno, básicamente hice ello. Hice eso. Hice eso. Hice eso. Oculté la verdad. Que no es mentira. Ah, claro. Es que me acuerdo. Es que me acuerdo. Yo ahí... Así, grosa. Después no me acuerdo. Y eso que pase como dos años ya. Pero no... No suelo... Ir así. Yo la realidad que hacía a grosso modo tampoco. No tengo recuerdo. No tengo recuerdo. Porque... Si mentira así pegadosa o pelotudece de decir... Como decís vos... Ya llego y... Y todavía estás en tu casa. Te estás despertando. Si, pero eso no creo que fuente como... Si no, esa es la última. Una mentira en la que afectás a otra persona... Claro. No. No sé. Tampoco quiero ser el... Ah, que no te mentí. No, no. Alguna vez mentí. Si, todos mentimos alguna vez. Pero... Yo era más mentiroso de chico por ahí. De atrasar el reloj para llegar más tarde. Yo... Jugando a las 9 en la calle. Bueno, listo. El reloj lo atrasaba a 10, 15 minutos. Y llegaba a 9 y cuarto. Pero si acá... Bueno, eso sí. Si, amigo. Yo me acuerdo patente de exámenes. Amigo, tiraba por el ignore. O sea, lo de que se aprobaba. Y yo decía lo que se aprobaba y... Tiraba. Pero son como cosas más de chiquitos. ¿Creen que podemos ser campeones? ¿En el que soy yo? Si. Para mí, si. O sea... Siempre y cuando se hagan las cosas bien, ¿no? Es lo que decimos. Si, bueno. Se tienen que empezar a hacer las cosas bien. Tienen que todo ir por su camino. Y poder llegar a aspirar un campeonato. Pero, bueno. Todo pasa por hacer las cosas bien, básicamente. Si, yo. Que la dirigencia cumple las cosas que tiene que cumplir. Que los pobres aporten lo que tengan que aportar. Nosotros, a nuestro lado, hacer las cosas bien. Tiene que ser un conjunto de cosas que todos vayan por el mismo camino. Pero sí, claramente sí se puede. Y para mí lo vamos a lograr. Obviamente que uno siempre confía. Tiene fe. Y es lo último que se pierde. Entonces vamos... Obviamente todos vamos a querer lo mismo. Y que... Y yo tengo confianza que sí. Como fuimos campeones en la Copa Centenario. Vamos a volver a ser campeones en algún momento. Pero sí. Hay que evitar hacer las cosas mal. Muchas cosas están hechas mal desde hace mucho tiempo. Ya lo sabemos. Desde hace mucho tiempo. Hay cosas que se siguen haciendo mal. Hay cosas que no... Nosotros, por nuestro lado, vamos a acompañar siempre. Ahora, bueno, muchas preguntas vinieron por el lado de qué opinan del nuevo DT y esas cosas. Que no la pusimos como pregunta porque no tenemos mucha referencia tampoco. Yo algo que dijo el otro día. Que dice, bueno, en los momentos difíciles hay que estar todos juntos. Hay que tener tiempo. Creo que es verdad. Pero que se quede tranquilo que nosotros vamos a estar siempre. Eso que se quede tranquilo. Que a él haga las cosas bien. Que nos haga ganar. Que seamos ofensivos. Que vayamos para adelante. Y nosotros siempre vamos a acompañar. Los que están siempre lo vamos a estar siempre. Entonces... El que de general se sabe. El que de general se sabe. Eso que se queden tranquilos todos. O sea, después hagan las cosas bien que tienen que hacer al lado de adentro. Y si hacen las cosas bien, en algún momento vamos a cambiar. Saliendo un poco del fútbol. ¿Cuál es tu nuevo emprendimiento para dejar el laburo? Bueno. Ah, bueno. Esto es más... Vía personal. Más personal mío. Pero... No. Yo la realidad es que dejé el laburo porque viajaba a Capital todos los días. Bueno. Es para hacer un video aparte contando todo eso. Algo que ya no me gustaba de la televisión. No. 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 Es para hacer un video aparte contando a tratar su cañón de tu vida. Este es buenísimo. Mi emprendimiento en realidad es que no tengo. Yo me tiré en medio de la pileta. O sea, hoy en día estoy desempleado pero vivo de los videos que voy haciendo al emprendimiento o algún evento que me llaman para tirar el dron o lo que sea. yo estoy ahí y obviamente tiene un valor todo el laburo ese de filmmaker, básicamente no sé, así que si alguien tiene un negocio y quiere hacer un video ya ahí estamos, me tengo el chivo pero bueno básicamente yo ya aprovecho, porque yo también, o sea, no tengo un trabajo fijo, yo doy clases, pero es más personal pero bueno, arrancamos un emprendimiento con mi vieja de venta de huevos y mieles, ahora incorporamos miel así que bueno, ahí metemos el chivito para que no llaman así, huevos.lasmarías huevos.lasmarías en Instagram los mejores precios, papá hay que meter huevos ¿cuántas veces volcaron entre los dos? hay que hacer otro video entre los dos volcamos tres entre los dos volcamos tres, porque yo volqué en el auto cuando fuimos para Plata, que volcamos juntos y yo volqué después con mi vieja flash amigo ese, ese hueco fue terrible fue picante, fue picante un día si, ¿podríamos hacer un video contándole? con las fotitos yo tengo todo guardado es una anécdota fue picante esa anécdota no nos pasó nada volcamos, dimos toda una vuelta en el aire la gente preguntaba loco, ¿qué le pasó a los chicos? no, nada, estamos todos bien no podían creer así que nada, en total sumamos tres vuelcos es mucho amigo, para dos personas ¿es verdad que a la noche saliste de joda después? si hay que tomar un farne, hay que ver pena hay que festejar la vida, boludo volqué, no me pasó nada que no voy a tomar un farne la anécdota más graciosa, puntos la anécdota más graciosa hay muchas, hay muchas hay muchas seguramente me esté olvidando porque literal vivimos muchas cosas juntos y la mayoría son graciosas literal, nos cagamos de risa hubo una vuelta que que jugábamos el clásico el clásico, el 4 a 4 acá y nosotros salimos dijimos, vamos a tomar algo, viste para no pensar porque estábamos re nerviosos y salimos y tomando algo y se yo le agarramos un pedo de la manuchadora yo fui en el auto de él y el auto mío lo dejé en la casa de él bueno llegamos a la casa yo me subo a mi auto estoy por mandar un mensaje y me quedé dormido o sea, literal me quedé dormido en el auto nunca arranqué él entró se dormía todo y yo ¿qué pasó? nos habíamos llegado a las 7 de la mañana 11 y pico yo me despierto venía a 200 llamas perdidas de mi hija en el celular pobre que le hice pegar un cagazo y le mando un mensaje a él, viste digo, no mentira él me manda un mensaje a mí che, dice mi hija que te vio cuando salió a la puerta te vio en el auto durmiendo en las 11 y pico yo me había despertado y me dice mi hija ¿puede ser que estaba Valentino durmiendo enfrente? ahí nos conocíamos hace poco o sea, no hace poco sí, nada, hace un año, ponele no, en Veno me parece pero no venías a mi casa entonces mi hija por ahí no te conocía mucho sí, es verdad y me dice ¿puede ser que era Valentino que estaba durmiendo enfrente? y yo, sí, puede ser no, le habíamos pegado un pedale y acá le di fue cuando le mandé el mensajito y yo, no, no, terrible terrible hazle estos pedos no, yo, toda mi familia preocupada mi abuela llamando mi vieja, mi hija que no sabía donde estaba y yo durmiendo en el auto bueno, yo voy a entrar por la misma línea por un pedo que me agarre que fue en Mar del Plata amigo que cuando la primera vez viajamos no, no, estaba viajamos juntos estaba a punto de decirla también esa viajamos juntos es la primera vez que hacíamos un viaje junto a Mar del y estaba tomando Fernet como todo en Playa Grande y se nos acabó bueno, vamos a comprar otro dijimos y ya eran tipo 6 de la tarde 6 de la tarde, sí ya veníamos tomando desde el mediodía todo Fernet todo Fernet a las 6 de la tarde nada, compramos el Fernet se empieza como a alargar a llover si, se levantó viento, tormenta bueno, cuestión de que estábamos con el Chino otro amigo nuestro en cuestión de 10 minutos nos bajamos todo el Fernet para tomarlo antes de que se largue con todo claro, en ese momento nosotros cantando canciones de gimnasia todos los que entraban al After de Samsara empezamos a saltar ahí en el medio el que nos salta hace un inglés se ocuparon todos se ocuparon todos a saltar hay evidencia de todo eso nada, nos pegamos un pedal hicimos cantar a la gente empezamos a hablar con todo fue una locura después yo llegué pero destruido decir cuánto duró el Fernet que... el Fernet 10 minutos con suerte 10 minutos y lo bajamos un Fernet de 7.50 6 minutos y medio creo que el Fernet lo bajamos todo hacíamos medio cosa que ya nos pasaba un desastre no es recomendable hacerlo pero nada, ese día nos cagamos de risa no pasó nada con suerte estábamos saltando antes de entrar al departamento se rompió el ascensor pues fuimos el ascensor lo tuvimos que arreglar fue pedo mal desastre fue muy gracioso pero fue muy gracioso bueno, que le dirían a alguien para convencerlo de ser de lo... esta es fácil que venga un día acá y va a decir lo mismo que venga un día acá al bosque y se va a enamorar solo porque esto te transmite y se me hace me pone... no hace falta convencer a nadie es que viene a la disi te vas a convencer solo obviamente si sos de otro equipo vas a ser de otro equipo pero si no sos de nadie y decir un día voy a ver al lobo al bosque porque la gente de los pueblos cuando vienen a ver los equipos de la plata se hacen casi todo hinchar al lobo porque transmiten transmite el bosque tiene magia iba a decir exactamente eso yo conozco mucha gente que viene a estudiar acá y todos simpatizan por Quinasia y conocieron venir al bosque y se enamoran de este club es lo más lindo que hay se enamoran es pasión es pasión Quinasia de pasión es esto es venir con amigos tomar un mate compartir un buen momento es lo más lindo que hay la verdad que pocos no entienden este sentimiento por eso mismo es la realidad vengan al bosque y nos van a entender ¿Cuál fue el mejor partido que fueron juntos? esta re fácil esta es facilisimo el clásico 2 a 1 clásico 2 a 1 ganado pero porque tiene muchos condimentos extra amigo ese día nos tocó verlo adentro de la cancha cosa que no es común nos tocó hacer videos también para el club y todas esas cosas y el resultado ¿no? que ganamos por toda esa racha que no teníamos nosotros veníamos desde que hacemos videos nosotros los clásicos entramos todos es una curiosidad esa 4 a 4 1 a 1 acá de local después tuvimos el de visitante el 2 a 1 acá que ganamos y el último fue la cancha no el último fue para ese tercero que nos alumbraron ese gol mentiroso a mamini pero a lo que vamos que nunca perdimos un clásico o sea todo con madera ¿no? pero va a pasar de una forma de la otra alguna vez vamos a perder alguna vez vamos a pagar pero hasta ahora desde que nosotros queríamos que siempre que haga hacer un video que el primer clásico que alguien gane de la plata se damos nosotros y bueno justo ese día ese día fue el tercero que grabamos acá que entramos a la cancha y después lo terminamos viendo acá en la platea y lo ganamos 2 a 1 que vos también estabas así que podés contar algo de ese día también si yo me acuerdo que vení, vení, vení pelotudo no, no quiero no, me acuerdo que estábamos allá en la esquina y vos me dijiste justo se me estaba por acabar la batería y me dijiste levantalo de nuevo que tengo un buen presentimiento a los 5 minutos le hacen el penal al Perla y filmamos el video ahí de Tarragona que fue una locura y el de gallinas bueno, bueno no, no, fue el mejor video que tengo de que uso dron fue muy bueno fue muy bueno porque es lo que digo es la mezcla de sentimientos todos juntos y te lo acordás todo cronológico eso colaborando estábamos colaborando para el club de nuestros amores entre amigos y los tres haciendo contenido para el lobo que es lo más lindo que hay porque después también esos videos los usa el club o sea nosotros colaboramos le ponemos la mejor y encima lo ganamos ese clásico no, fue para mí lejos el mejor se pondría en la camiseta de estudiantes por un millón de pesos dólares que se yo un millón de pesos no un millón de pesos o un millón de dólares un millón de muestrales básicamente ninguna de las dos opciones te la tomo yo sí me la pongo en las huevos no dice dónde no dice dónde no dice dónde bueno la vida la vida voy a todo lo que vengan a trat tuyo pero no no después la podes medar y la podes quemar no porque ya es la posible ya está y si abajo tenés otra apuesta la del lobo y no te toca la piel ahí no te toca la piel o sea le buscaría la vuelta para ganarme ese millón de dólares pero no sin tradicionar el equipo sin tradicionar mi pasión no 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 tienen algún tatuaje de gimnasia bueno sí sí tengo este que es un lobo con el escudo se ve ahí no jajajaja ahí tengo ese tengo este 22 acá un corazón y tengo el escudo atrás en la espalda es un quirófalo sí yo tengo los lobos acá en la espalda que ya video foto en el instagram en todos lados y acá tengo talentamos en la tierra pero también desde el cielo una frase de la canción y después del logo no, tatuaje bueno ¿hicieron alguna carrera universitaria o curso? yo arranqué una carrera universitaria de educación física hace tiempo largo que no terminé dejando y después hice curso de personal trainer que es lo que me dedico a lo que me gusta y hace poco me recibió un curso de nutrición deportiva que va más o menos a la par del personal trainer, es como un complemento tengo ganas de estudiar tengo ganas de arrancar alguna carrera universitaria para el año que viene esperemos que todo salga bien pero si, sería eso de esos cursos y de esa carrera que dejé ahí a la mitad yo cursos hice bueno, fotografía obviamente de drone saqué la licencia, que es un curso que sacás la licencia después de tripulante de cabina que es azafato de avión aunque nunca ejercí pero también soy eso teatro teatro yo, tuve mi etapa de hacer teatro después, ¿qué más? me gustan los cursos pero ah bueno, programación hice también y estoy haciendo también y así de idiomas ponerle de inglés italiano esas cosas me gustan pero pero bueno como lo voy llevando y de edición de video va todo como va todo de la mano soy un poquito de todo como que no termino de de meterme de lleno en algo pero bueno me gusta un poquito de todo que se yo ¿qué red social prefiere? esta no vamos a responder lo mismo estoy seguro el tema es que ¿para qué? a ver decime no, por diversión calculo ¿vos cuál preferís? no, amigo yo TikTok no, no es impresionante estoy toda la noche dos horas mirando no te das cuenta es la serotonina amigo no te das cuenta y vas y vas y por ahí los veo lo vas pasando pero estás ahí en la aplicación es terrible después más de uso y sí, Whatsapp Instagram pero diversión que consumo mucho es TikTok yo creo que mi red social preferida hasta ahora es Instagram por el hecho de que mi contenido lo muestro ahí ah, tirá ahí tu empiezas porque nada muestro el contenido ahí como que siempre fue a lo que más lejos llegué básicamente laburás con eso o sea es tu laburo ahora sería eso pero después ponés también YouTube es clara YouTube si, bueno pero yo YouTube si no fuera por un novio nuestro no lo consumiría no, yo sí claro vos sí a mí me encanta hay muchos cursos yo en pandemia en el puso podés aprender un idioma por ahí en YouTube amigo si, si es verdad como que lo que yo te decía te divierte más si es por diversión o no claro bueno, igual me quedo con Instagram si, si yo con Snapchat ah, nada que ¿les paga gimnasia cuando hacen fotos y videos? oh, esta pregunta la quiero responder no nos paga gimnasia siempre que hicimos videos para gimnasia colaboraciones hicimos todo pulmón aparte después hay miles de personas que se creen que nos paga gimnasia que nos paga el club no nos pagó nunca nada obviamente que es algo que también nosotros elegimos elegimos de colaborar y elegimos colaborar y por ahí si de una forma es pagarnos entre comillas es compartiendo nuestro material o o devolviéndonos que no sé que nuestro video o nuestra foto que hacemos con Pipi con el Valen estén en la USEL Club para nosotros es amor si, nosotros sentimos eso como forma de pago eso o el simple hecho por ahí no sé de entrar a la cancha un partido la experiencia que tuvimos de Clásico u otros partidos aparte de Clásico hemos entrado en varios partidos más y verlo adentro y verlo adentro lo hemos visto a John Stantiego pintado en la gestión anterior en esta gestión medio como que se complicó por el tema de lo que es el no sé si y la seguridad y la seguridad los protocolos de afro los protocolos de afro pero pero así bueno bien estuvimos ahí adentro y creo que nosotros nos llevamos eso esa forma de pagarnos después de tener el recuerdo económico no porque son nuestro equipo y nuestro si no nos paga nada básicamente no nos paga nada pero la pregunta el señor no financiero no nos paga nada esa es la respuesta una cosa una cosa de lo anterior que me quedé pensando porque también nos dicen ustedes por ahí tienen intereses con cierta persona o con cierto presidente lo que sea no no tampoco lejos de lo político entramos cuando estaba Pellegrino ahora estamos con Cogwen nos dejan hacer video lo hacemos y el día de mañana este chaparro Pippi Toto Pippi Cogwen lo que sea nosotros si nos dejan colaborar con el club lo vamos a hacer obviamente si vienen y nos dicen che hay un sueldo bueno mejor porque también podríamos dedicarnos más de lleno todavía nosotras a veces para tener más tiempo a hacer cosas hoy en día no te puedo levantar el drone en todos los partidos porque también es algo que se me va arruinando a mí tiene ciclo de batería y todas las cosas pero para él un partido más copado que se que va a haber recibimiento yo siempre decimos vamos a hacer cosas y trabajar en el logo pero no por una por una gestión en particular sino por por gimnasia nosotros básicamente no hacemos política con nadie esté quien esté nosotros somos hinchas del logo y siempre vamos a ser colaborados para el logo si el día de mañana se da de que podemos tener bueno mejor pero si no no importa nosotros estamos y no hay interés por uno o por el otro eso que quería dejarlo aclarado porque a veces por ahí leo comentar y leo responde porque obviamente no tienen sentido pero poner una pelea con alguien que ya directamente está con bronca digamos por algo por otras cosas externas pero nosotros somos hinchas del logo y vamos a estar para gimnasia siempre el sueño de sus vidas hay un sueño que compartimos con el grupo de nuestros amigos que pone un barcito en el caribe es como utopía si 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 muy lejano y hasta imposible pero ojo uno nunca sabe la vuelta a la vida básicamente es un sueño vos cuando eras chico te imaginabas algún día estar entrando en un clásico hacer contenido con tu grupo y se digo por qué no se puede dar pero básicamente si ese es un sueño que compartimos entre todos los chicos que cada tanto hablamos de eso también o metemos una fotito y decimos che me va cuando ponemos un barcito en el caribe imaginate vivir cerca de la playa sería una locura y tener un barcito así que yo lo tomaría como un sueño así que algún grupo alguno del grupo de amigos que sea millonario dale rápido apuren porque nosotros no laburamos o alguien quiere invertir y es buena salir a bailar o película que hice acá película y helado si si la vi y si la piel es de alción no a ver nos gusta mucho creo que salir a todos pero hoy en día por cómo están los precios cómo está todo yo te digo película y helado si pero el heladito está caro bueno pero vamos a compartir chiquín yo me voy más por si opino igual que vos pero no me gusta mucho el helado entonces como ah bueno pero a lo que va el plan de película y algún postre si si bueno si me voy por eso también depende si estás acompañado o si estás solo o si estás solo si hoy estoy más para el segundo plan pero por ahí estando todo el grupo soltero y llega el sábado a la noche y tenés y tenés salgamos salgamos pero loco están caros los tragos no 4 o 5 lucas amigo un trago no es que básicamente yo no salgo mucho por eso porque o sea no te da el efectivo amigo para la guita ahora estoy para un ah lo he cortado estoy para una vibreta en la plaza ese es el plan ese es el plan una vibreta en la plaza con los amigos con tu pareja con lo que vos quieras es el plan ese es el eso es un buen plan en verano porque me cae frío metas a nivel profesional me la había olvidado esta metas a nivel profesional bueno yo como dije hice un par de cursos o sea me gustaría algún día trabajar de tripulante de cabina es como algo profesional que nunca lo hice y me gustaría obviamente tengo que aprender más idioma tengo que aprender más el inglés y el italiano pero es medio también medio como lo veo lejano esa parte metas a nivel profesional con foto y video básicamente cumplí lo más lindo que es hacer un video o que usen un video mío o una foto mía para el club y la verdad es una locura obviamente a colaboración pero bueno están usando el contenido nuestro que para mí es como dentro de los profesionales como hermoso y bueno hoy en día por ahí si por ahí ya vivir de eso trabajar o de filmmaker o haciendo videos pero ya estar acomodado cosa que no estoy pero va saliendo trabajo y todo pero bueno no estoy trabajando 100% y hoy es todo muy complicado es complicado yo creo que una meta profesional ¿cómo era la pregunta? a largo plazo? metas a nivel profesional a nivel profesional siempre mi idea fue poner mi propio gimnasio pero bueno obviamente es trabajar muy duro invertir no es fácil pero creo que es una meta a largo plazo canción favorita bueno acá pusieron canción favorita yo no sé si es de la cancha o de y vamos a responder las dos hay que pensarlo yo la del logo la que más me gusta siempre voy a decir lo mismo es esa porque será que te sirva toda parte esa va a mi dejo es linda una que para mi me llega mucho cada vez que la escucho es la llave de Callejero se puede interpretar para lo que sea esa canción son canciones que hablan mucho tiene muchas letras por eso y la podes interpretar para muchos lados y está muy para mi me llega yo la no sé la pones con un video del logo y es como que también es una una llave que te abre para otro mundo ¿me entendés? sí y para mi eso es un temor es difícil yo me quedé pensando en la de gimnasia y la verdad que son todas muy que te llevan así a cantar pero voy a arrancar por la otra que creo que la tengo más más pensada etiqueta negra de los redondos me encanta es un es una canción también que se puede interpretar muchas cosas y y está muy buena a mi me gustan mucho los redondos yo también yo lo he ido a vento a no los redondos sino a limpio pero me gusta mucho para mi una de las que más me gusta es hoy le cuento a Lamargo esa histórica de gimnasio en esa está buenísimo demasiado esa me encanta entre muchas es muy difícil elegir una de gimnasio pero esa me gusta porque porque llega si llega aparte huele saltan todos está buenísimo lo más loco que hiciste por gimnasio yo creo que lo más loco fue el año pasado o sea cosas locas hicimos de chico me he ido solo me fui solo a Mar del Plata es capaz del colegio para ir a la cancha claro pero por ahí a nivel de lo que es locura por viajar más que nada fue el año pasado no tenía un mango esa para un video pero esa fue para mí sin tener un mango tenía unas millas en la cuenta de Latam y vi que el partido contra Perú que era el último de la copa sudamericana que íbamos a jugar y me acordé que tenía millas y busqué había pasajes tenía que pagar una mínima diferencia y después no tenía ningún lugar allá para quedarme y él estaba con el padre que estaba en el hotel de los jugadores y me dijo veníte quedate acá con nosotros igual ya fue no sé pasete el boludo todo eso sin tener el ok vos venías pero nosotros nos decíamos che mirá que tenés una habitación o podés entrar con nosotros claro puede ser que entre o que no entre claro él venía y por ahí yo le tenía que decir che mirá al final no podés quedarte y John se tenía que alquilar un lugar o buscar algo para quedarse o quedarte en la calle con las cosas no era nada certero y nada viajé con las millas caí allá y estábamos en la puerta y me dice el padre bueno entrás este boludo pasás como que vas al yo sin saber cómo era adentro el hotel si le dijimos dejá la mochila acá dejá la mochila me la entró el viejo Leo gracias y ustedes entren así como yo sin conocer el lugar el asesor está a la izquierda entrá como saludá como todo bien si apretaste al piso que es la habitación claro y hice eso y entré entré ahí nada que ver no pagué un choto nos quedamos ahí en Perú en Perú nada una locura y aparte todo lo que lo que llevó después porque también nos dieron la entrada la entrada también la conseguimos claro él venía sin tener hospedaje sin tener entrada porque no sabía si iba a tener entrada tampoco o sea él se arriesgó le salió bien y plata creo que si tenía no sé no sé cuánto tenía amigo pero no tenía nada y fue fue una locura fue hermoso porque esa es una locura que vos decís no me voy solo ni a la costa si no tengo un mango porque no la quiero sufrir y te estás yendo a Perú a otro país y a ver al gimnasio o sea nada que ver y a veces son esos viajes medio relámpagos viste que va y volvé fui un día volví al otro si yo me voy más por ese lado a mí el año pasado que nos tocó un juego azul americana por suerte con mi viejo pudimos hacer los tres viajes y eso creo que fue lo más loco que hicimos porque los tres viajes que hicimos que fue Colombia, Brasil y Perú pudimos hacer los tres los tres con los jugadores los tres en el mismo hotel que ellos viviendo lo que vivían ellos nos comíamos lo que comían ellos todo muy raro y eran viajes relámpagos nosotros llegamos a Colombia un lunes y un miércoles nos volvíamos es un mes y a los 15 días otra vez irte afuera y nada es re loco ni para ir a conocer esos países por gimnasio yo Colombia no conocía y conocí por gimnasio creo que eso es una de las locuras entre otras una de las locuras más grandes más locas que hice va, aquí hicimos con mi hijo y por suerte está el video registrado que eso como hablábamos claro después vos lo ves dentro de un 10 años con él y mirá la locura que hicimos a mí me pasó eso que yo el video de Perú que fue el que estuvimos nosotros que también hubo muchas tuvo muchas visitas porque al final medio se armó quilombo con los peruanos entonces entró mucha gente y el otro día entré a verlo y me quedé mirándolo todo ¿me entendés? como yo me había olvidado lo que habíamos hecho estuvimos en la pileta saltando en el hotel o sea cosas que cantando en la comida estábamos cantando es como que mi propio espectador de nuestros videos y está bueno también porque vos por ahí en el momento cuando lo hacés vos ya sabés cómo va a quedar pero por ahí pasa un tiempo y vos te olvidás o el video del clásico del 2 a 1 o el 4 a 4 son cosas que nosotros lo grabamos y después nos olvidamos pero siempre decimos que los videos que hacemos los hacemos para generar recuerdos para nosotros empezamos de la nada y quedó y seguimos siendo y son recuerdos para nosotros no lo hacemos por un interés ni por nada es para disfrutar nosotros que conste que todo gracias gran parte de los videos gracias a Rodri que fue que nos conoció la primera vez en la cancha ahí en Style Uni cuando jugábamos después de la pandemia que nos conoció y él como que nos motivó a seguir haciendo dije mira que loco lo que estamos haciendo porque hicimos un video y no íbamos a hacer más y un loco que tocaba el bombo que es Rodri es un genio hoy en día es un amigo y tocaba el bombo y nos frenó y dice che quiero que hagan otro video para la banda que esto piloto hicimos y quedó y después nos empezamos y a nosotros nos gustó hacer eso y como que quedó y hoy en día hicimos todos estos videos que como dice Adri lo ve un día no sé está aburrido en tu casa te ponen un video y si lo comés que locura yo lo juro en todo lo que hacer está bueno la verdad que está muy copado alguna curiosidad sobre ustedes esa es buena esa es buena porque son curiosidades es algo que no saben es una curiosidad una curiosidad o sea no sé si es curiosidad o qué pero yo tengo un top que no no me gusta el número 17 porque es la desgracia tiene un porqué porque una vez a mi viejo le robaron el auto en Carrefour buena propaganda para Carrefour pero le robaron ¿cómo hacen que le roban? no saben claro le robaron el auto desde el desde el estacionamiento el número 17 que le había estacionado y mi viejo dice es la desgracia la concha la lona y le robaron el auto entonces a mi me quedó que el 17 es la desgracia entonces no me gusta entonces yo ponele entraba el laburo y marcaba el 17 cuando volvía a un descanso esperaba un minuto y cuando eran 18 marcaba no sé el volumen el volumen es perfecto es 17 no lo pongo un 16 o un 18 y lo escuchas más bajito lo escucho más bajito o más alto del auto lo mismo no me gusta ese número pero bueno también es medio psicológico pasa que es muy difícil manejar la cabeza le va la cabeza es así es más fuerte que vos por eso a Rayle lo vendimos a Adri le molesta que use la casaca 17 oh esta buena una buena curiosidad una curiosidad nuestra porque vos pertenece nosotros tenemos un grupo con cinco amigos me lo voy a mostrar así a ver Pipe ayúdame así se ve ahí más o menos no boludo vos no la cámara se ve ahí no para el eso de brillito más o menos bueno ahora les explico un grupo de cacas que consiste tenemos que cada vez que vamos al baño a cagar mandamos un emoticón de una caca no se habla en ese grupo solamente cuando vamos al baño mandamos hacemos el conteo hacemos el conteo claro para que sirve más que nada para cagarnos de risa literal cagarnos de risa y al mes hacer el conteo de cuantos fuimos al baño cada uno estamos participando cuando llegamos a diciembre el año que viene llegamos al año claro y vamos a ver cuantas cacas hicimos todo el año nosotros en un principio era un mes en el primer mes agarrí pero como garpo la idea y nos cago mucho de risa lo hicimos durante un año así que en diciembre el año que viene hacemos el conteo de cuantas cacas hicimos eso es un video eso está muy bueno así que bueno estamos ahí y en la descripción todos los meses la vamos actualizando con los números nuevos con los números nuevos nosotros Pippi también está en el grupo la hermana de Pippi y otro amigo así que bueno tenemos ahí ese grupito así que bueno una curiosidad nuestra bueno ahí creo que estamos las 22 preguntas así que bueno se hizo bastante largo el video si lo hacemos 50 lo dejamos hacer de 6 horas así que nada gracias a todos los que participaron los que se coparon en mandar preguntas y bueno capaz que si garpa el video y les gusta más adelante hacemos parte 2 hacemos otra parte y bueno nada gracias a todos por marcar por siempre estar ahí siempre gracias a Mapache que me regalaron este busito una marca nueva un conocido que va a dar que hablar y me gusta después no tenemos algo bueno parece un lobito es un Mapache pero parece un lobito así que mapalobo mapalobo así que bueno nada gracias a todos vamos vamos la banda gracias